¡Loco! ¡Ay! Voy a perder el récord porque tengo que atenderle a Javier Vamos a voltearlo a ver si sale Uno, dos... Hola gente de YouTube Bienvenidos a un nuevo video Y estoy contento porque hoy vamos a hacer algo muy divertido y épico Vean esto que tenemos por aquí Es mucha gelatina Mucha gelatina Y vean este hoyón Vamos a hacer muchísima gelatina Para crear tres gelatinas gigantes Bien macizas Para eso tenemos aquí la gelatina sin sabor Que le agrega la consistencia Y cuando las tengamos Vamos a hacer esculturas Con la gelatina Entonces Esto es una competencia Aquí el que haga la mejor escultura va a ser el ganador Y los perdedores van a tener que hacer algo que el ganador diga Vean Estas cubetas que tenemos aquí De este tamaño van a ser las gelatinas Imagínense cuando las volteemos Van a quedar unas gelatinas así De este tamaño Con esta forma Y le vamos a clavar unos nalgadones Gente Que eso lo tienen que ver en cámara lenta Eso va a ser increíble Entonces A mí este tamaño me parece la verdad bastante decente Me parece un buen tamaño Y me parece que Viéndolo así Me lo imagino en gelatina Y digo Loco Puedo hacer una obra de arte con eso En videos pasados Llegamos a hacer arte con comida Y eso les encantó a ustedes Les gustó muchísimo Creo que podría decir Que es uno de los videos más icónicos del canal El punto es que ese video Les encantó Se hizo súper viral Así que bueno Vamos a seguir haciendo arte con comida Porque es que esto Esto es increíble Esto es genial Y además Es muy divertido Entonces Comencemos Ok Espérate Comenzar a hacer las gelatinas Tienes 5 segundos Para darle like Suscribirte Y activar la campanita Creen que lo puedas lograr 5 4 3 2 1 Entonces tenemos aquí 3 sabores Piña Uva Y fresa La piña es amarilla La uva es morada Y la fresa es roja ¿Tú qué color quieres? Yo quiero la fresa Entonces yo voy a agarrar la piña Vean lo que hay que hacer Esto es un tutorial Para que lo apliquen en sus casas Gente Ponemos esto aquí Vamos a agregar Hot water Hot water Agua caliente Hot water Agua caliente Probablemente de ahora en adelante Voy a empezar a hablar en inglés En los videos Con español Para que ustedes aprendan Palabras en inglés Mira Maní como está Está muy intensa Creo que me la voy a tener que poner En el bolsito Bruno Me voy a poner el bolsito Para que ustedes vean Como se emociona Maní con esto Mira Bolsito puesto Ahora agarrémosla Metemos una patita por aquí Y metemos la otra patita por aquí Mete la manito por aquí Mete la otra manito por acá Cerramos esto Y listo Oh damn Se queda tranquilita Ok ahora si a lo que vinimos Vamos a continuar con esto Ustedes no vinieron a ver Como yo pongo a Maní en el bolsito Así que vamos a continuar con esto Ok Aquí estamos llenando esto de agua Lo llenamos como hasta la mitad Más o menos así No más Porque lo que vamos a hacer con esto Es que aquí vamos a diluir la gelatina Vamos a echar esto en la olla Desapareció Yo aprendí a hacer gelatinas Por mi mamá Porque mi mamá siempre hacía gelatina En la casa Ok Vamos a echar esto Lo vamos a echar con altura Porque aquí se hacen las cosas A lo épico Vean eso Vean eso Qué épico Qué épico Dios mío Vean ustedes Ya la casa huele a piña Bueno entonces Hay que batirlo Para que se diluya Diluya Así debe ser el pipí de Pikachu A ver Vamos a abrir Como pueden vertir En una bolsita de plástico Vean cómo la abro Vean cómo la abro Con el fuego Entonces Tenemos gelatina sin sabor Esto es importantísimo Porque esto es lo que le agrega La consistencia Bueno Vamos a hacer un unboxing de esto Vean lo que trae adentro Trae un montón de paquetes De gelatina Y esta es una gelatina Muy especial Esto me parece otra cosa Así es como vienen empacados Los 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 educativos Los Los educativos vienen empacados así Los fieles suscriptores Recordarán la referencia De los globos educativos Si tú recuerdas esa referencia Escríbelo aquí abajo Y di Yo me acuerdo Soy fan fiel Bueno como pueden ver Aquí hay cuatro sobres Yo no sé cuántos harán falta Pero vamos a echarlos todos de una vez Se va a convertir en algo más parecido A una gomita Que a una gelatina Bueno vamos a volcarlo aquí Échalo Eso Muy bien Yeah baby Ahí está Espolvoreamos Loco Bueno en este momento Bruno va a continuar Haciendo esto Ok Lo que tenemos aquí Es una gelatina Ya totalmente lista Y perfecta Así que la vamos a meter En su envase Así Esto hay que hacerlo Con mucho cuidado Porque está caliente Está más caliente Que tu novia Uy Ok 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 Está más caliente Uy no 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 amigo Se está hirviendo Ojito Ay mi madre Como pueden ver Aquí le falta un poco De contenido Así que lo vamos A rellenar con agua Así Agüita Uy yeah Bruno es el primero Bueno Ahora Esta cubeta Llena De gelatina La vamos a meter En el refri Para que se Solidifique Nuestro refrigerador No siempre está así Ahorita lo vaciamos Para que pudiéramos Meter Estas cosas Dentro Pero normalmente Si tenemos comida No es que nos juramos De hambre Aquí en la casa Voy a cocinar a mani Creo que tiene suficiente carne Como para una semana Ok Ahora viene un procedimiento Que puede ser un poco peligroso Porque mira Bruno ahí lleva una cosa Súper caliente No puedo hablar ahorita Porque si hablo mucho Se me puede derramar todo esto Así que no voy a hablar Así que lo primero que voy a hacer Es callarme la boca Se introduce esto por aquí Estoy introduciendo esto por aquí Sin decir ni una sola palabra Porque puede ser peligroso hablar Mientras se hace este proceso Que hay que prestarle mucha atención Y no se puede hacer Sin prestarle atención Y como pueden ver Ya lo hice Bueno Vamos a hacer otras cubetas Rápidamente Estás loco Bruno que te pasó brother Nada Se la tiré a propósito Para verme cool Tenemos que hacer Dos cubetas más De gelatina Pero como ya hicimos una Sería aburrido Volver a ver Como hacemos otra Entonces tenemos Un importante reto Bruno Lo tenemos que hacer En tiempo record Se preparan Se prepara Música tensa Preparados Listos Ya Música tensa Música tensa Música tensa Mira, mira La tijera Súper rápido Súper rápido Está cortando Esto es un espirro Esto es un espirro Es espirro Música tensa Mira, mira, mira El movimiento Mira el movimiento Y dale Maraca Maraca Y dale Y dale Maraca Y menealo Menealo Bruno no es bailar No es bailar No, no, no Espirro En tiempo record Ya montó la gelatina Allí Miren como la bate Miren como la bate Vean en el color rojo Es muy roja Genial Vean como Hace una gran puñalada Hace una gran puñalada Que da pie A un desempaquetado Perfecto ¿Qué está haciendo? Esta táctica No la conocía Es cortar la caja Ok, la abre La abre Qué, 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 qué ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuego y rápido! ¡Oh! A eso le llamó clase Miren quién llegó Hola chiquitín Mira como mueve la cola de felicidad Oh, vean al chiquitín de la cara Hola Hunter ¿Cómo estás? ¡Oh! Está haciendo pipí ¡Loco! No, estoy haciendo pipí Está haciendo pipí ¡Hunter, avisa! Mi hoy se fue Orinó y se largó Ya lo mezcla Apaga Y vean, vean Qué rápido Lo echa Lo echa, lo echa, lo echa Está a punto de batir el récord De la tira Más rápido del mundo ¿Qué? Voy a perder el récord Porque tengo que atenderle a Javier Y un tiempo récord No hice el tiempo récord Tiempo récord Tiempo récord Récord, récord, récord Récord Escuchen como el público grita Esperen ¿Están aguchando? Están aguchando Son agucheos Pensé que eran aplausos Son agucheos Vamos a hacer la última gelatina Esta ya así no la vamos a mostrar Porque ya sería muy repetitivo Pero lo que sí quiero que vean Es el color Vean Qué color tan lindo Parece Color caca de unicornio Vean qué lindo ese color Transición épica Así es como quedó el refrigerador Tenemos la cubeta roja Tenemos la amarilla Y la morada Volvemos cuando ya esté listo Para hacer las épicas esculturas Ok Ya las gelatinas Están totalmente sólidas Ahora solo tenemos que hacer Una última cosa Como pueden ver Las gelatinas Están muy pegadas El punto aquí Es que La vamos a meter En agua caliente Para que se derritan los bordes Y pueda salir Más fácil Aquí está el agua hirviendo Tengo miedo Dios santísimo Ojo Ya se despegó Ya se despegó Está listo Vamos a voltearlo A ver si sale Rápido y con precisión Ok Tú me ayudas a bien Ok Aquí va Aquí va Uno Dos ¡Ah! ¡No! Ya va Esto ni siquiera tiene forma Es que se aplastó ¿Cómo vas a moldear eso? Se aplastó ¿Cómo se supone que...? ¿Cómo le vamos a dar forma a esto? ¡Uh! ¡Wow! 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 Es que lo que pasa es que Claro Esta era la menos sólida Porque las otras quedaron más sólidas Sí Mira Vamos a poner esta para acá Bueno Ok La primera fue un fail Con esta creo que sí va a funcionar Porque esta es la segunda más sólida Así que vamos a voltearla A ver ¡Oh! ¡Oh! Mira Fíjate Fíjate Que esta sí está más sólida ¡Oh! ¡No! Parece petróleo Este video está siendo Sendo fail ¡Ay! A ver Está delicioso Acariciarla ¡Qué satisfactorio! Si entraron por esta miniatura Se suponía que Era Esa era la idea del video Ese era el plan Pero no salió Bueno El punto es que Hay veces que las cosas no salen como se planean Y esta es una de esas Definitivamente Es una lástima Es una lástima porque este video Iba a quedar lindo Iba a quedar muy lindo La verdad Pero ¡Qué tragedia! Bueno gente Lo importante es que nos hayamos divertido Yo me divertí haciendo esto Aunque fue un desastre Espero que ustedes también se hayan divertido Nosotros los amamos muchísimo Gracias por estar otro día más con nosotros Suscríbanse porque Les adelanto Que se viene contenido muy épico O sea Se viene muchas cosas Cool Porque en este momento de nuestras vidas Estamos con muchas ganas de hacer contenido Así que Todos estén muy activos a lo que viene Suscríbete en esta ola de aquí arriba También puedes ver este video Y si no Puedes ver este otro video ¡Adiós!